...el azar, por la 1, Olga Tejedor y por la 2, Marimar Rodríguez. Mar Domingo llega a unas cuantas carreras, es muy regular. Y va a ser claramente destinada a Stuttgart, va afinando progresivamente su puesta a punto. Y estas son fechas muy idóneas, ¿eh? Sí, además ha tenido una experiencia muy positiva en Toronto, fue finalista, se vio con todas. Y eso es muy importante, cuando un atleta empieza a tener su sitio entre los mejores, se nota en sus resultados, la regularidad de sus resultados, todo. En el tercer intento, sobre 2, 26, el búlgaro ha pasado. Bueno, a Aliuska se le dio el primer nulo, no debe tener ningún problema, sin embargo, la cubana para dominar la prueba. Hombre, este tipo de pruebas se presta a que arriesguen a hacer nulo, una primera, porque las grandes marcas salen en las buenas salidas, en agarrar bien una salida, en pillar una salida, como dicen ahora... ¡Listas! Bueno, ha salido muy bien Marcos Domingo, ¿eh? Si está por delante es buena, ya no, ya no. Lógico que saliera antes, por la antena. Está corriendo muy bien Marcos Domingo, sin perder la cara, ¿eh? Pues, buen registro de la cubana, y vamos a ver. Puede ser récord de España, con esa salida y tal como ha corrido. Va a estar muy cerca, tiempo oficioso, José Luis, 13 de 24, el récord de España son 13 de 19, tiempo oficioso 13 de 24. Si tuviera que apostar, diría que sí, que ha habido rica. Bueno. Va a estar muy cerca, José Luis. En cualquier caso, desde luego, con seguridad, mejor marca española de la temporada. Es que salió esplendidamente, y hasta ahí, todavía va por delante, ahí ya en la tercera valla... No se ha crispado la valla. Pero en ningún momento, ¿eh? En ningún momento ha corrido muy fluido en todo instante. Y no ha perdido la cara, en absoluto, a la prueba. Pensé que es incontestable la superioridad de la cubana. La cubana es una especialista a nivel mundial, no lo olvide. Es una finalista olímpica. Y ahí está, ¿eh? No.